Perdóname ¿Vamos a ver? Ahí se cambia Perdón, perdón Ahí está ¿Vamos a ver? Ahí está Ahí está Primer adorno Y luego el segundo Es Ahí está Y aún me querías Ahí está Siguiente Ahí está Ahí está Ahí está Siguiente Ahí está Ahí está Ahí está Y el que sigue Ahí está Tú sabías que yo te amaba Provisionalmente este Ahí está Que te era fiel Ahí está Y el adiós Ahí está Ojalá Ojalá Ya Juro que no podré Ya Te fuiste con él Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal!